La verdad es que estoy muy feliz, jugué el primer single, lo gané 6-1-6-1, fue un partido Tuve que presionar mucho al rival, el resultado no creo que diga mucho, parece que sería fácil, pero había que presionar harto porque tenía muy buen nivel el otro jugador también Estoy entrenando muy bien, entreno en La Paz, tengo el entrenador que vino, el capitán de Bolivia es mi entrenador, estoy entrenando muy bien, nos preparamos mucho para este torneo Jugamos el sudamericano, que se llevó a cabo también en La Paz, Bolivia, y quedamos entre los tres, creo que es la sexta vez que califica También hace, si no me equivoco, tres años, clasificó Hugo de Ling, que ahora ya está jugando profesional Lo que yo quiero hacer en realidad es jugar ITFs, Futures tal vez, y más que nada quiero una beca para la universidad Mi equipo está muy bien, somos muy unidos, somos amigos desde que somos pequeños, entonces eso nos ayuda mucho para como equipo estar fuertes Gracias a todos Juguemos contra Eslovenia y yo me pongo un poco nervosa así porque Luisa fue el primer confronto, entonces tenía que ganar así para la decisión en doble, pero jugué muy bien hoy. En doble yo jugué con Julia, ganamos 6-3, 6-4, así muy duro, pero jugamos muy bien y ganamos. Es la primera vez que estoy acá, pero me gusta mucho así, el club es muy bueno, la ciudad, no conocí mucho porque estoy siempre en clubes jugando, pero por lo que veo es muy bonito. Es para cualificar acá así, jugamos en el sul americano y siempre estamos juntas así, entonces mi entrenador es coach acá, entonces lo conocemos todos y vivimos juntos así y estamos bien. Yo entreno en São Paulo, así, yo tengo un, ¿cómo se llama? Es un grupo así, que se llama Instituto Tenis. Tienen muchos chicos y chicas que estamos trabajando para la formación así de profesionales. Yo quiero ser profesional así como todo, pero yo quiero ser una del mundo así, pero primero las topicienes, sí, esperamos un juego, de México, creo. Bueno, el partido, no sabía la chica, estaba jugando muy bien, estaba difícil cuando estábamos en la escena, estaba jugando difícil, y yo tenía pequeños errores, pero eso me tenía el partido. El evento es un gran evento, y me encanta, me encanta ver todos los jugadores y estar aquí. Bueno, he ido a Yucatan, pero esto es mejor, te digo, esto es mejor. Me encanta que el hotel estábamos al lado del curso, no tenemos que ir con el tráfico y todo, no tenemos que preocuparnos sobre el tráfico o ir de vuelta al hotel o algo, es solo dos minutos desde el curso, y eso es lo mejor que me gusta. Es mi sueño, bueno, eso es grande. Bueno, yo siempre quiero, cuando me empiezo algo, me encanta terminarlo y quiero terminarlo bien, así que yo comencé a jugar tenis y quiero terminarlo bien, así que quiero ser lo mejor que puedo conseguir. Bueno, mañana es nuestro día de hoy, somos jugadores de Sudo. El fin de semana...